Cuando se cumplen 50 años del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso, Barcelona se reivindica como ciudad picasiana que es, y el Museo del Pintor, el único que el artista impulsó en vida, también celebra sus 60 años. Ha mantido una relación vital, apasionada con esta ciudad. Es por esta razón que creó este museo, quiso este museo en plena época franquista. Una efeméride que pone en valor la influencia que tuvo Picasso en el arte de todo el siglo XX, pero que también recuerda las sombras del malagueño acerca de cómo era con las mujeres. Marxista, seguramente, como un hombre de su época. Su mirada consiguió cautivar la expectación de personas de todo el mundo, consagrándole como uno de los más célebres pintores, pero en este homenaje no pasan desapercibidos sus temas más controvertidos. Si uno ve sus cuadros en los que pinta mujeres, pues ya ve una pasión desbordada, diríamos fuera de lo normal. Ahora, en este año Picasso, una de las iniciativas centrales será una exposición sobre la amistad entre Picasso y Joan Miró, que será la gran sorpresa del otoño. Gracias. Gracias. Gracias.